Buenas gente de youtube mi nombre es pedro y hoy les traigo el nuevo cómic de dunsey clock la segunda parte de esta historia el final de dunsey clock que acaba de sacar omniprés en el país y bueno este tomo cuesta mil pesos pero gracias a meridiana que hace preventa pude conseguirlo a 900 pesos que está bastante bien y también incluían este print que vemos acá de aismo rol manuel losa manuel losa que bueno acá vemos este dibujo que está muy bueno la verdad que es genial y eso son una de las cosas que me encantan de meridiana aclaro que no es publicidad aunque parezca no es publicidad está buenísimo que tengan estas preventas que puedas acceder a un descuento y encima te lleves algo extra la verdad que es genial y no sólo eso sino que también este esta preventa incluía la ficha de linterna verde de alan wellington scott que es el primer linterna verde tenemos la carta este dibujo es de luciano vecchio luciano vecchio no sé cómo se pronuncia bueno acá vemos la ficha el dibujo y atrás como siempre tenemos toda la información del personaje quien quien fueron los creadores la primera aparición cómics emblemáticos todo toda la información la verdad que está muy bueno y el print ni hablar está genial vamos a ver si esto podemos hacerlo firmar por manuel losa también pude conseguir este print gracias a ellos gracias que me lo regalaron a meridiana que había salido con la preventa de la cosa del pantano de omniprés que yo no estoy siguiendo esa serie pero este print me encantó y bueno la verdad que está muy bueno este es de manuel silva que también vamos a ver si lo podemos hacer firmar en alguna próxima en algún próximo evento ahora sí acá tenemos la edición de don's day clock segunda parte vamos a verlo un poco vemos la portada sin ningún detalle metalizado nada por el estilo solo con terminación brillante los personajes y tenemos el lomo son una parte de geof jones gary frank ovni y la contraportada el destino final del universo está en manos del doctor manhattan ahí vamos a algunas viñetas que la verdad que está muy bueno ya tenemos una pequeña sinopsis por si quieren leer y recopila don's day clock del 7 al 12 así que bueno vamos a ver un poco el tomo por dentro vemos que tiene 192 páginas pero yo creo que tiene un poquito más para mí que tiene unas 220 y pico y bueno acá arrancamos con esta imagen y acá arranca ya el capítulo 7 que es el primero que tenemos en este tomo y bueno la historia no sé no les voy a contar pero si leí el anterior está muy bueno me gustó mucho si bien no es exactamente watchmen por supuesto que no está bastante bien pensado y trata de parecerse lo más posible a watchmen en cuestión de narrativa así que está muy bien y como verán acá también es como que quieren copiar el estilo porque tiene nueve viñetas por página acá tiene un poquito más pero es muy parecido y la verdad que está bastante bueno aparte vienen los extras cada vez que terminamos algún cómic cosa que está muy bueno como en watchmen original acá tenemos un poco más y bueno después tenemos portada alternativa número 7 con rojat y el shocker tenemos la portada número 8 el dibujo es muy bueno muy bueno me gusta mucho el trabajo de garis frank la verdad que se pasa y esta segunda parte no lo sé porque todavía no la leí pero la primer parte me gustó mucho me dejó con ganas de más ahora voy a leerlo todo completo ya para para tener una opinión final y si quieren ustedes si les gusta la idea posiblemente haga un vídeo hablando ya de la historia en sí si me gustó si no me gustó que me parece porque creo que estaría bueno un vídeo de ese estilo y bueno acá tenemos una portada alternativa número 8 ahí vemos muchos personajes de dc estoy pasando algunas páginas a propósito para no que no se vea todo pero bueno acá tenemos otra vez extras portada alternativa del número 9 el número 10 blanco y negro igualmente tiene color solo son algunas viñetas vamos a pasar al siguiente número tenemos los extras que están muy buenos portada alternativa del número 10 portada alternativa del número 10 muy buena portada ahora que me gusta mucho está número 11 extras como siempre ahí vemos portada alternativa del número 11 y por último tenemos el número 12 el último número también tengo que contarles que este tomo tuve que cambiarlo al igual que con el tomo de batman último caballero en la tierra porque tenía un pequeño problema en esta página donde se pasaban la tinta de la siguiente página o sea tenía estaba escrito sobre esta portada y la verdad que no estaba nada bueno y también tenía otro problema que este también lo tiene lamentablemente todos los tomos estaban iguales así que si ustedes lo compraron y está así me gustaría que me lo digan en comentarios y ahora se los voy a mostrar por acá ahí se ve que la página está como doblada al igual que esa que también llega a marcarse porque esto debería ser todo negro no debería tener ese color blanco ahí en el centro a ver que se desenfocó la cámara ahí espero que se vea y ahí lo ven y bueno todos los tomos tenían ese problema no sé por qué tienen esos problemas pero bueno lamentablemente Omnipress tiene esos problemas en los últimos tomos no sé por qué espero que que cambie no les voy a mostrar la página anterior solo esta no tiene extras al final es todo el cómic completo y nada más y por último tenemos esta imagen haciendo publicidad a el tomo de Watchmen y a Omnipress y bueno otra cosa que quiero comentarles que no me gustó acá tenemos el número uno acá les vemos a los dos en principio las tapas no me gustan hubiese preferido que sean las tapas originales que acá les voy a dejar imágenes para que vean las tapas de Estados Unidos de los recopilatorios pero bueno llegaron con estas tapas que no están nada mal las portadas pero me gustan más las originales y otra cosa que no me gustó es el tono de amarillo de este segundo tomo porque no se parece en nada al primero ahí lo ven este es un color un poquito más oscuro y este es más brillante en el lomo también se nota y en la contraportada también se nota y bastante la verdad que son detalles que si los cuidan un poco más Omnipress sería genial pero lamentablemente tiene estos problemas que tengo que decirlo no puedo quedarme callado y hacer como que está todo bien porque no es así y tiene estos pequeños problemas estos pequeños errores que estaría bueno que los corrijan a futuro no digo que las ediciones de ellos sean malas porque a mí me encantan las sigo comprando pero tienen estos pequeños detalles que arruinan la experiencia del cómic por ejemplo no sé a mí me gustaría o me gusta mejor dicho que todo sea prolijo pero como vemos el tono es muy diferente seguramente en un futuro Omnipress saque un solo tomo toda la historia y seguramente tenga extras y todos los chiches pero igualmente estas ediciones deberían cuidarlas porque no salen para nada baratas como para andar gastando plata en cada en cada cómic nuevo que va saliendo y bueno nada me dicen si quieren que haga un video ya hablando más de la historia de este cómic que ahora sí voy a leer esta segunda parte voy a leer la primera y la segunda así ya leo todo completo aunque ya leí el número 1 y bueno y hago un video hablando sobre la historia y nada más espero que les haya gustado eso es todo nos vemos en un próximo video chau chau Gracias por ver el video.